¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión. Me encuentro en el Departamento de Acción Social, en donde se está llevando a cabo una jornada en la que socios del Grupo del Trabajo para Refugiados Inmigrantes están realizando una campaña muy interesante. Para ello, pues vamos a dialogar con las personas que están a cargo. Me ayuda con su nombre, por favor. Estefanía Valarezo, del Consejo Noruego para Refugiados. Amiga, coméntanos acerca de lo que se está realizando en esta mañana y tarde. Bueno, pues el día de hoy, como ha manifestado a través del Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados, nos encontramos acá con la finalidad de realizar el registro migratorio para la población venezolana que se encuentra en este momento en una fase donde debe realizar como parte del proceso de regularización para la visa VIRTE. Esto se lo realiza a través del Decreto Ejecutivo 436, que tiene como finalidad entregar una amnistía y un proceso de regularización a la población. Hasta el momento. Sabemos que iniciaron a las 10 de la mañana. ¿Cómo ha visto usted la influencia de las personas que vienen a pedir, en este caso, asesoría? Bueno, lo que queremos en este momento es invitar, invitar a la población y comunicarles que el día de hoy, lunes 26 y mañana martes 27, nos vamos a encontrar acá realizando el proceso de registro con la finalidad de obtener los turnos para que se puedan presentar a la captación de huellas en migración en la ciudad de Machala. Pero hoy y mañana estaremos acá realizando el proceso de registro. Invitar a toda la población. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener las personas que están interesadas? Bueno, en este momento nos encontramos en la primera fase donde van a acceder al registro las personas de nacionalidad venezolana que han tenido un ingreso regular. Es decir, que han ingresado a través de un punto migratorio, a través de un CEBA, por cualquiera de los puntos de migración. Estas personas tendrán que traer, pues bueno, el documento de identidad que puede ser un pasaporte vigente, un pasaporte vencido hasta cinco años o una cédula de identidad vigente. Uno de estos documentos, haber tenido el ingreso regular y también una planilla de servicio básico, cualquiera de las planillas. Estos serían los requisitos indispensables para acceder. Perfecto. Entonces hagamos la cordial invitación para que este video sea difundido por diferentes plataformas y así puedan venir a ser partícipes de este video. Bueno, gracias primero al Departamento de Acción Social por el apoyo. A través del Grupo de Atención a Migrantes y Refugiados, les extendemos la cordial invitación al día de hoy, lunes 26 y el día de mañana 27, para que puedan acceder al proceso de registro migratorio. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrega. Gracias.